Y yo espero que la señora Ayuso tenga el equipo de campaña haciendo eso, ¿verdad? Por otro lado, no estoy de acuerdo con la señora Ayuso en esa entrevista que dice que la izquierda y Moncloa la atacan. ¿Es que acaso hay alguna diferencia entre la izquierda y Moncloa o no es que acaso son la misma cosa? Por supuesto que la van a atacar, pero quien está en política tiene que saber que el poder siempre está amenazado. O sea, el que está pensando que el adversario lo va a tratar con guantes de seda, oiga, monte una espada de uñas y manos, pero dedíquese a otra cosa. Yo no veo, y lo he dicho anteriormente, yo no veo clara una victoria, yo veo muchos baches en el camino todavía, hay una altísima probabilidad de victoria, pero las victorias se consuman el día de. Entonces, quienes estén pensando en votar por la señora Ayuso, háganlo, ¿verdad? Quienes estén pensando en no votar por la izquierda, voten por quien quieran que no sea de izquierda, pero no se confíen porque nada está dicho hasta la noche del 4 de mayo en el cual se obtengan los resultados. Y para volver sobre el tema de las encuestas, mira, hay encuestadoras que sencillamente no tienen vergüenza, que no les interesa, o sea, que ellos hacen su encuesta con fines de propaganda, y así se equivoquen por 50 puntos, la van a volver a hacer en las próximas elecciones. El negocio de las encuestas dejó de ser, en buena medida, habrá encuestadoras muy serios, otros no, pero dejó de ser, en buena medida, una forma de sondear y se ha convertido.